La nueva ley de facturación que implementó la Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI a nivel nacional y entró en vigencia a partir del 1 de abril del presente año, mantiene un poco molesto a los contribuyentes de la regional de la CEIBA por el lento proceso al momento de solicitar el PIN e ingresar otros datos. Que debería de ponerse más orden en esto, principalmente vaya más personal porque las medidas que se han tomado aquí, mire cómo está esto de una forma mal organizada, no sabemos dónde nos vamos a ubicar para cualquier documento que se necesite solicitar. ¿Quién está solicitando en este momento? El PIN. Sí, sí. ¿Desde qué eres de acá? Estoy desde como a las 7 de la mañana. Actualizando datos y reclamando un PIN. ¿Y esto debido a la ley de facturación nueva ley? Correcto, a la ley de facturación hay que inicia, para caso en lo personal, inicia este primero de mayo ya con mi sistema de facturación. Ando solicitando el PIN para facturación. ¿La nueva facturación ha obligado a actualizar datos? Sí, nos está obligando a autorizar datos y como ya me toca en mayo, entonces vengo a ese trámite ahorita. ¿Cómo mira este proceso? No, pues vamos bien porque habían como 8 y ya estoy de número 4, pues vamos bien. Además, con el nuevo sistema de facturación electrónica, la DEI pretende controlar y regular la impresión de documentos fiscales, así como la reducir la evasión fiscal del impuesto sobre ventas, donde las oficinas de la CEIBA se han extendido un promedio de 2.000 PIN para los contribuyentes. El primero de abril ya entró en vigencia lo que es el nuevo proceso de facturación a nivel nacional, lo que ha hecho pues de que la mayoría de la población que ejerce actividades comerciales se presenten aquí a las oficinas a poder entrar a este nuevo proceso. ¿Ahorita qué numeración están en este momento? Bueno, todavía estamos en el mes de abril, así que todos aquellos contribuyentes cuya terminación de RTN 0 y 1, que se les venció en el mes de abril, todavía están muchos de ellos que no han podido entrar al proceso y así mismo hemos estado atendiendo a todos los de terminación 2 y 3, que a ellos se les vence ya ahorita el primero de mayo. Se les está facilitando la información y se les están facilitando los PIN a todos los contribuyentes. Sí se han generado, qué le puedo decir, más de 800 PIN en lo que va del mes de marzo y ahorita más del mes de abril hemos hecho más de 2.000 y fracción de PIN, que son los que permiten que los contribuyentes puedan accesar al sistema de la DEI para poder entrar ya al proceso de facturación. Para algunos contribuyentes de la DEI, a pesar que se cuenta con un portal computarizado, carece de información. Considero que hay requisitos que la gente no lo sabe y para eso la DEI tiene un portal en internet y eso carece de toda la información completa ahí en ese portal. Cuando uno ya trae la documentación acá, dicen que le hace falta un documento más y uno hay que regresar a traerlo, ya el cupo lo pierde. A veces dura tres días una gestión que uno está haciendo aquí y no es correcto. Tienen que ser un poco más diligentes en esto. Para Telenoticias les informó José Guillén en cámaras, Cadir López.